Bueno, ayuda ofensiva, osea, nosotros defendiendo no la habia jugado nunca Pero sin comandante no vamos a durar una fuck Vamos a pararte, cabrones Claro coño, tira granadas, es que aquí se llega con granadas, cabrones Dos posiciones altas ¿Desde donde Kenji? Desde la misma vertiente, si están ahí, ya en la primera En la primera laparada está yo Vale, si, lo siento, es así Vale, los veo por ahí No los veo, tío Vale, si, si, si Voy a intentar tirar rumbo para avanzar un poco La casa dentro del punto Vale, la casa dentro del punto, chavales, en esa casa En esa casa Me ha avanzado el bunker Vale, tío, no puede ser, si le he pegado yo He visto un cohete ir por ahí Si, si, si Ahí Joder, tío, me pegan desde Cuenca Hostia, es que poco ha durado Y lo mismo que voy a durar yo Tira granada al humo, si podéis Tira granada al humo, si podéis Tira granada al humo, si podéis Estamos aquí, está yendo uno o dos Si, 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 si No, no, esto ya está perdido, tío No, no, no hemos perdido, no hemos perdido No, no hemos perdido, no hemos perdido Tira tu cabeza, cabrón Dame la cabeza, dame la cabeza Dame la cabeza ¿Dónde coño estás? Cobarde Si Tanque, 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 tanque Tanque, tanque, tanque Desayunada, dale, dale, dale Que nos mata Brujo, ¿me puedes parar por aquí su play? Si Vale, si, 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 lo pego, lo pego Tío, la que le ha caído a este Hay más, eh, hay más Hostia, que no te puedes pasar la línea Ya, tío No me dejan pasar con cartetines blancos Toma polvorón Polvorón pa' ti Va a zapar Oh Bueno Guau, 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 guau No, tío, pero como puede ser tan falso este juego, tío No sé Le he metido dos tiros en el pecho, tío Con la cart Aquí hay un Hay un opi, eh Sí Aquí Joder, tío, de verdad, pero este teaming Se lo flipo, tío No, a ver si me vais a matar ahora vosotros con la granada No, a ver si ven No, 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 no Hay tanques, tenéis tanques cerca, si alguno se puede Aquí ya no tiene nada ¿Dónde están? Que estoy encarnizado, eh Saco la pala ¿Dónde hay? No sé exactamente, tío Delante, justamente delante Vuelve Lo escucho andar, eh Ah, no, coño, guillar Donde estaba la pala No sé qué de la pala Lo tengo aquí, eh Marca No, no Uno menos Vale Lo he visto y me han visto Me cago en la virgen, tío Con disparar ahí a los arbustos Que hostia tenéis Mira, mira, mira Toma, llévate esa En tu posi, en tu posi Hola, tú Acabo de ver un bazocazo Infierno esto, tío Infierno entre dos Por el blanco izquierdo Blanco izquierdo, vale Por el izquierdo, eh En la caja esa, sí Por el norte puro En serio, en serio Nada va a salir, venga, hombre Pero, tío A cagar, de verdad, macho Nada, no puede ser, tío Los cohetes vienen del humo de la playa, chico Uh, he metido un calcazo No puede ser Yo vigilo la derecha Vale, vale Cubro los de la alimentación Eh, por enfrente No Voy a quitar un opi Voy a quitar un opi Hostia, hostia, hostia Eso si no me revienta No, 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 tío Me ha matado a 5 metros del opi, tío Como que desde colina, hostia Vienes desde colina, señores Hostia Nos van a pegar una de hostias, tío Ahí está Hermuchazo Están aquí Es que están ya Están ya Están ya, tío Gente buena marca de tankers Los tenéis a 5 metros, Bruce 158 Eh, retrasar un poco más el opi, eh Pero la marca Ya, ya Ya, ya, ya Vamos a esvar Ya un buen dúA Ya hombre, normal, si lo he puesto aquí en todo su puta cara, nos va a durar lo que na. Ojo con abrigos tantos, se queda falta de cubiertos. No, pero si te estás vendando, hijo de puta, o me puedes matar vendándose. Kenji, Kenji allí, ahí tienen algo no, o estoy, o what the fuck, un poco, expandieron un poco. Pero si lo tenéis aquí delante, cabrones, uy, Kenji, la cabeza, ¿sabes tirar eso? Cuidado, Kospi, eh, ha muerto, ha muerto el Kospi ese ahí, a ver si quiere venir a cargármelo de donde, del EFSA, no aguantan las rayas, talco izquierdo del punto, no, no, ¿por qué? Me voy con los camiones a poner un hogar y ahora vuelvo, ¿vale? No, el tonto es este tío. ¿Dónde? Ahí. Ahí. No te rías que eso nos pasa a nosotros todo el rato, el 99% del tiempo. Bueno, pero para una vez que soy yo, quedan 4 minutos, por favor, con que aguantéis 2. No tengo 2, no tengo 2. ¿Qué iría de meternos a punto y a ver si tienen huevos a meterse? Se están cargando todos los OPIs, reponerlo. Esto lo hacemos, eh, lo hacemos, chavales, 3 minutos, esto lo hacemos, un minuto y medio más aguantado y hemos ganado, vamos. Estoy yo yendo por su retaguardia, a ver si le puedo coger el garrison. A ver, OPI fuera. ¿No? ¿O sí? No, tío, yo es que flipo con lo de las granadas, ya no. Vamos. Vale, vamos. Vale, uno más fuera. Vale, se acerca uno por aquí. ¡Para acá, para acá! 50 segundos y es nuestro, chavales. Venga, vamos. ¡Hala! ¡Hala! ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, monóculo! ¡Qué buena! Eso quedó limpito. Eso quedó limpito. ¡Eso quedó limpito! ¡Go, go, go, go! Vale, estoy llegando ya por aquí. Estuve nuestro, señora. Aguanto. Va un tanque de cara. Hacia vosotros, o no, no sé si el nuestro o vosotros Vale, vale, sí, era, era, era tu tanque Era, era, sí Venga, que hasta lo hacemos, tú Clon Hola, pero ¿cómo coño? Joder, no sé si me acabo de caer Aferrer eso, aferrerá Uy, señor, yo quiero aguantar Pues por ahí estás tirando a puta madre, eh Aunque, la siguiente la puedes fiar, ¿ah? En la zona de mi pin, en la zona de mi pin Salud, nada, cambia Quitando Garrison Están aquí todos, en mi pin, en mi pin Madre mía Quien invita a la primera ronda Quitando un Garrison de ataque Fuera Bueno, funcionó Mierda, he disparado y he parado de cogerlo, joder Garry fuera Vale, un Garry fuera Vale Hala, tú Hostia, esa artillería ha hecho 8kp, eh Hostia, el Echo, tiene ese neguido cerca Uhhh Tengo otro OP aquí Tengo otro OP aquí Dos OP fuera más Yo no digo nada que acabó de entrar Otro OP más Tres OP y un Garry Cuatro OP y un Garry, perdón ¿Tienes un perrito de malo? Vale, no se hagan Que rico Que rico papi, me estoy poniendo las botas con la opi Aquí Sayonara Sayonara ¿Sabes lo que jode de eso Sayonara? Que has perdido los puntos Ahora pierdo los 35 bajas que llevaba yo Hostia, que bueno 11-14, pero bueno Hostia, he hecho una partida tú, muy bien Bueno, vosotros también, pero yo mal Que me he ido a mi puta bola Venga, ahora se lo doy a Brujo Humilde, soy humilde